Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Nicolás Maduro repite el guión de su par y amigo Daniel Ortega. El dictador venezolano decidió el 15 de febrero cerrar la oficina de la Organización de Naciones Unidas y al personal de la entidad internacional le impuso un plazo de 72 horas para abandonar el país. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. El canciller de Venezuela, Iván Gil, hasta repite los mismos términos que el régimen nicaragüense y acusa a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de ser colonialista y defender los intereses de Estados Unidos. Las tiranías no quieren que nadie documente sus abusos y violaciones de derechos humanos. Daniel Ortega expulsa de Nicaragua a una misión de derechos humanos de la ONU. La decisión del presidente nicaragüense se produjo tras la publicación de un informe en el que un equipo de trabajo de Naciones Unidas denunció abusos y represión por parte de su gobierno. La decisión de Maduro se produjo después de un comunicado emitido por la ONU en el que expresó su profunda preocupación por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, crítica de Nicolás Maduro, experta en temas militares y a quien la dictadura de Caracas acusa de terrorista. Desde el viernes 9 de febrero, San Miguel se encontraba en calidad de desaparecida. Fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Tres días después, informaron que a la activista le abrirían un caso por traición a la patria, conspiración y terrorismo. Otro paralelismo de las acciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus oponentes para silenciarlos, encerrarlos y después desterrarlos, inventándoles delitos y usando a la justicia para deshacerse de sus críticos. Y todo esto sucedió bajo la mirada cómplice de lo que se autodenomina la comunidad internacional, que solo representa los intereses de un país, en los Estados Unidos. La Cancillería indica que OACNUD está parcializada y acusa a la Agencia de Naciones Unidas de ser un bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. Aunque lo cierto es que la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se instaló en Venezuela desde el 2019, lo que ha hecho es documentar la represión dirigida por Maduro. Esta abrupta salida igualmente coincide con un informe presentado por el relator de la ONU sobre derecho a la alimentación, Michael Fackrey, después de una visita de dos semanas en Venezuela, en el que explica las dificultades para obtener alimentos en el país suramericano, los altos índices de pobreza y la práctica del sexo transaccional para garantizar que un plato de comida llegue a la mesa de algunas familias. El hambre es insidioso y no pertenece a este o aquel partido político, y no pertenece a este o aquel ministerio. El hambre y la malnutrición son una cuestión de derechos humanos. Algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicolás Maduro, repite el patrón de Daniel Ortega y expulsa a la ONU de Venezuela. Marlin Balmaceda recogió las similitudes que estos regímenes emplean para desechar a los organismos que le miden las costillas en cuanto al respeto a los derechos humanos, asignatura en la que tanto Ortega como Maduro salen aplazados por dictar encarcelamientos arbitrarios, implementar torturas en las prisiones, usar la justicia a su favor y reprimir con balas las protestas cívicas. Esta oficina recurrentemente ha sido utilizada y ha sido instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano y en contra del pueblo de Venezuela. Son dictaduras copiadas al carbón. Según sus circunstancias, una imita los pasos de la otra. Venezuela acusó a la ONU de estar parcializada, de ser un ente que defiende y respalda a terroristas y de emitir informes para dañar al país. Por eso, el régimen de Nicolás Maduro decidió romper abruptamente con la misión que desarrollaba la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en esa nación y expulsar a su personal, compuesto por trece integrantes. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país. El guión de Maduro es idéntico al usado por Daniel Ortega y Rosario Murillo en agosto de 2018. Una misión de OACNUD fue expulsada en ese entonces de Nicaragua tras la publicación de un contundente informe emitido por el equipo de la ONU, en el que detallaban las arbitrariedades cometidas por el Estado durante los primeros cuatro meses de protestas, que dejaron como saldo decenas de encarcelados y más de 350 personas asesinadas. En el que un equipo de trabajo de Naciones Unidas denunció abusos y represión por parte de su gobierno. En el texto se evoca el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, desapariciones forzadas, torturas y la violación de libertades. A diferencia de Maduro, que desde 2019 había permitido que el equipo de la ONU se instalara en el país hasta el 15 de febrero de 2024, los Ortega Murillo no toleraron ni tres meses. La misión había arribado a Nicaragua en junio de 2018 y dos meses después decidían que los delegados debían salir del territorio nacional. El uso desproporcionado de la fuerza por la policía, dice el informe, tuvo como consecuencia algunos casos de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado. El régimen nicaragüense alegó que la ONU se estaba extralimitando en sus funciones, pero en el caso de Maduro, lo que les incomodó fue que Naciones Unidas abogara por la activista venezolana Rocío Sanmiguel, detenida hace una semana. Desde la firma de la Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad. Los términos, las formas y las acciones son las mismas que practican estas dos dictaduras gemelas. Sin embargo, la delantera y el ejemplo los han puesto el matrimonio en el poder de Nicaragua, que ordenó que dispararan a matar en las manifestaciones de 2018 para disipar los levantamientos cívicos en su contra. Lo que estamos viendo en Venezuela es una copia al carbón de lo que ocurrió en el pasado a partir, sobre todo, del 2018 en Nicaragua. Por eso, la mejor forma de ver el futuro de Venezuela es viendo el presente de Nicaragua, lamentablemente. La expulsión de los delegados de Naciones Unidas me recuerda a la expulsión en diciembre del 2018 de los representantes de Derechos Humanos en diciembre del 2018, cuando Ortega los expulsa al Mesemi y al grupo interdisciplinario de expertos independientes. De tal manera que le vienen tiempos difíciles. Creo que Maduro ya tomó la decisión de no volver atrás, de seguir adelante hacia el absolutismo, el totalitarismo y aferrarse, atornillarse al poder como lo ha hecho Ortega y otros dictadores como los Castro en Cuba. Quien habla es Juan Sebastián Chamorro. En el 2021, Chamorro fue precandidato presidencial de Nicaragua, una osadía que pagó con cárcel. Ortega le inventó cargos y lo metió a prisión donde estuvo por casi dos años. El economista asume la realidad de Venezuela con la de Nicaragua como dos espejos, en el que Maduro está siendo un reflejo de Ortega. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. Pero estas réplicas de Maduro contra la ONU, según la analista política nicaragüense Alexa Zamora, se dan porque las arbitrariedades de Ortega no tienen ninguna repercusión, lo que lleva a que las tiranías se envalentonen y hagan y deshagan contra cualquier organismo y sus ciudadanos. Esto es una evidencia clara de cómo la impunidad de las acciones del régimen de Ortega y Murillo en contra de organismos internacionales y multilaterales de derechos humanos tiene una repercusión en el actuar de otros gobiernos dictatoriales en la región. Al régimen no haber recibido ningún tipo de represalia o ningún tipo de reacción adversa que realmente genere un impacto en ellos al haber expulsado a todos y cada uno de los organismos de derechos humanos a partir de 2018, esto sienta un precedente y por tanto regímenes como el de Venezuela, que no se habían atrevido a llevar a cabo ese tipo de acciones, ahora tienen la total confianza de hacerlo, teniendo claro que van a hacerlo en el marco de una total impunidad y sin ningún tipo de consecuencia. La ONU ha denunciado que en Venezuela, bajo la bota de Maduro, se han realizado ejecuciones extrajudiciales. A su misión se les ha bloqueado el acceso a centros de detención, hay represión a protestas, ha instado a liberar a las personas presas políticas y a poner fin a las torturas, otro escenario idéntico al de Nicaragua. Sin embargo, la oficina del alto comisionado ha exacerbado sus ataques contra Venezuela. En este caso, el alumno supera al maestro. Para 2008, defensores de derechos humanos mencionaban que Venezuela, en ese entonces con Hugo Chávez como presidente, era el mal ejemplo para Nicaragua. El caudillo sandinista, después de un año en el poder, iniciaba a controlar los poderes del Estado, a bloquear manifestaciones y limitar la libertad de expresión y de prensa. Pero desde 2018, su deriva autoritaria no ha tenido límites y el régimen de Caracas se ha quedado corto frente al de Managua, advierte la activista política y directiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ana Quirós. Hace un tiempo nos hablaban de que Ortega y Murillo estaban siguiendo los pasos de Chávez y de Maduro, más recientemente. Sin embargo, hoy se puede decir que Maduro copia lo que hace Ortega. Copia la inhibición a los candidatos y candidatas, como el caso de María Corina. Ha copiado la prohibición de participar algunos partidos políticos, algo que antes no sucedía en Venezuela. Y además ahora copia la práctica de Ortega de expulsar a todas las instancias que puedan dar testimonio de lo que sucede en el país al expulsar a Naciones Unidas. El régimen venezolano suele denunciar planes conspirativos contra Maduro. Solo en 2023 supuestamente neutralizó cinco conspiraciones en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos. Otra acción similar a la de la dictadura sandinista. En momentos evaluamos el panorama de Venezuela en un año en el que, en teoría, la población debería votar por un nuevo gobierno. Maduro se adelanta y pone piedras en el camino a sus contrincantes, que amenazan con despojarlo de la silla presidencial. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Para el segundo semestre de 2024, sin fecha exacta todavía, Venezuela celebrará elecciones generales. O al menos, eso dice el papel. Frente a una posible derrota del chavismo y su heredero maduro, la dictadura igualmente ha implementado la misma hoja de ruta que Ortega y ha aplicado inhabilitaciones, siembra el miedo e impone cárcel para los opositores. La salida de la ONU coincide con la búsqueda de limpiar el camino para evitar una contienda que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Vamos viendo cómo el mismo patrón copiado y mejorado y dictado por los cubanos se está haciendo realidad en Venezuela. No van a haber elecciones libres, van a hacerle la vida imposible a María Corina, van a ir cerrando los espacios, se van a dar más actos de violencia contra los manifestantes que están saliendo a las calles apoyando a María Corina. Eso lo va a ir extinguiendo el régimen venezolano, igual que como lo hizo en el curso del 2018. La dictadura orteguista sembrando terror, sembrando miedo, porque una cosa que todavía ocurre en Venezuela es que la gente puede manifestarse en las calles. Pero ya estamos viendo primeras señales de turbas atacando la caravana María Corina, amenazándola. Van a comenzar los disparos, van a haber uno que otro asesinado, lamentablemente, pérdidas humanas en riesgo y la gente va a empezar a tener miedo. Las instancias de Naciones Unidas son temidas por las dictaduras porque recogen directamente el testimonio y la vivencia de la persecución, de la violación de los derechos humanos y pueden dar ese testimonio con una credibilidad poco o muy difícil de cuestionar. Tanto Nicaragua como Venezuela promueven un patrón sistemático de impugnaciones por medio del control del poder judicial, que también avala las detenciones arbitrarias de cualquier persona que critique al gobierno o que intente disputarles el control político del país. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.